Hola, soy Pablo, jefe de producto de Leroy Merlin. ¿Necesitas una herramienta polivalente para realizar labores de bricolaje en casa? Pues os voy a presentar el nuevo taladro Black & Decker sin cable de 18 voltios. Este taladro Black & Decker de 18 voltios cuenta con la tecnología Brassless, sin escobillas. Esto significa que no necesita mantenimiento alguno porque trabaja por inducción. Con esto conseguimos que sea más ligero y compacto. Al no necesitar mantenimiento, aumentamos su vida útil. Alarga el uso de las baterías por su gestión electrónica. Permite perforar en todo tipo de materiales, ladrillo e incluso hormigón. Este kit incluye dos baterías de 2 amperios, lo que nos dará larga autonomía a la hora de trabajar en cualquier lugar. Además, incluimos un set de 31 accesorios donde tendrás todas las soluciones que necesitas para realizar bricolaje en casa. Y si no tienes donde guardarlo, en este caso te daremos también una caja de herramientas de 19 pulgadas, donde podrás guardar todas las herramientas de tu casa. Gracias. 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 Gracias.